hoy vamos a pintar los pétalos de la magnolia y vamos a ocupar estos tres colores voy a empezar con el más claro y voy a hacer un degradado desde el más claro hasta el más oscuro este es el más claro que voy a utilizar para pintar yo lo que hago es no presionar tanto el color entonces me voy de poco a más para que también no no se llene el papel de tanta cera y me permita hacer la mezcla de los colores como en este caso vamos a utilizar tres colores pues lo más conveniente es que empecemos de poco a poco y después ir incorporando los otros dos tonos para que se vayan mezclando en el papel y y y y y y y y y Gracias. 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 Voy a utilizar este, sería mi intermedio. Gracias. 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 Y después, por último, voy a utilizar este. Gracias. 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 dos colores amarillo y voy a empezar por el más oscuro y después sigo con este más claro y listo aquí así quedaría nuestra magnolia solo darle unos toques aquí y listo y 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 listo, así quedaría nuestra magnolia terminada.